Juan José Muñoz Con ella les ha ganado a caballos muy ligeros Por allá en el pueblo de Atil le pusieron las orallas Hoy su dueño ha arrepentido, él ha querido comprarla Porque ha visto que ha ganado cada que van a jugarla Le ganó al 77 y a una hija del Banco Negro Al Albur y al Corongo y otros que ahora no me acuerdo Si la quieren percorrer tienen que traer dinero ¡Vámonos de paso, mi compa! ¡Jajay! ¡Jujuy! En el Arapa, Jopar, allá en Denver, Colorado Femberg y pa' los caballos que estaban clasificados Trescientas cincuenta yardas fue la tierra que jugaron Y Ubeche era su favorito, yo lo había visto correr Mister Juan Cuca era el dueño de aquel hermoso corcel Que en su registro decía, era un coronacartel Andrés Flores con su yegua que vi chiril y montaba La dama una hermosa zaina, traía herraduras plateadas El Beto, Loya y Mercado eran los que la cuidaban Cuando iban al partidero, los gringos como apostaban Ellos estaban seguros que esa carrera ganaban Andrés también a su yegua, sus dólares arriesgaban Cuando se abrieron las puertas, todos guardaron silencio La yegua movía las patas, tan rápido como el viento Andrés le dijo a su hermano, también ya estamos adentro La cena en casa la yegua, no se las venían golpeando Ese jinete la cuarta, nomás se la iba enseñando Y en diecisiete sesenta, los relojes se pararon Ahí está la fotografía, si piensan que esto es un cuento Sesenta mil efectivos, le dio la dama a su dueño Andrés se subió a su jamero, y hasta solo se iba riendo ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!